La unidad de rentas del departamento realizó el cierre del plan de acción del primer semestre del 2018 visitando municipios del norte Vallecaucano, entre ellos Caicedonia y Versalles, donde el grupo operativo recorrió el pasado fin de semana los diferentes establecimientos de venta de licor para verificar su legalidad. Estuvimos haciendo el cierre del plan de acción del primer semestre del 2018, terminando de dar la vuelta a todos los municipios del Valle, tuvimos el norte del Valle unas visitas en Caicedonia y de manera posterior a la Feria de la Neblina en Versalles se hicieron aproximadamente unas 316 unidades incautadas en aguardiente blanco del Valle adulterado, entre botellas y canecas. En Caicedonia se aprendieron 46 unidades de licor, varios de contrabando y unas 5.000 unidades de cigarrillo. Venimos haciendo un trabajo importante, como les manifiesto lo que estamos tratando de hacer es cubrir en un semestre lo que se venía cubriendo en una vigencia total con el fin de doblar los esfuerzos y poder volver a empezar toda la ronda por el Valle del Cauca, estamos haciendo unos operativos intensivos en fronteras. La unidad de rentas continúa realizando operativos intensivos en fronteras y en la parte del norte del valle donde tienen una situación tanto con Rizaralda y con Quindío en el tema del contrabando de licor en esa zona del eje cafetero.